Palabras de Jesús registradas por San Mateo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estoy seguro de que te habrás dado cuenta de que la vida cambia cada instante. Las cosas no son siempre iguales. Ve a visitar la casa de tu niñez y verás que los nuevos dueños la han pintado ya de otro color. Ve a visitar la escuela a la que ibas cuando eras niño y verás que los maestros son otros y las aulas no tienen el mismo aspecto que recordabas. Prueba una comida que te gustaba cuando eras niño porque hace mucho tiempo no comes y te preguntarás por qué te gustaba tanto. La música que te gustaba ahora está pasada de moda y las ropas que vestías son anticuadas. Una de las cosas más difíciles que nos toca descubrir en la vida es que no hay nada que sea permanente. Pero cuando estás justo en medio de esas arenas movedizas, cuando comienzas a pensar que no puedes contar con nadie, Jesús dice algo muy importante. Como ves, las buenas noticias son que hay cosas en la vida que no cambian. Las leyes morales de Dios, los diez mandamientos, tienen tanto valor y significado hoy como hace miles de años. Todavía está mal asesinar a alguien y otras cosas como robar o cometer adulterio. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en el libro de Romanos dice que nada será capaz de separarnos del inmutable amor de Dios. Por lo tanto, no importa lo que traiga el día de hoy, anímate con esto. Tienes terreno sólido en el cual afirmarte, algo confiable, que no se modifique, que no cambie. La Biblia es una brújula fidedigna en un territorio desértico que se modifica con los vientos cambiantes de la vida. En Isaías capítulo 40 dice que la hierba se seca y la flor se marchita, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y tener esa promesa es una luz de esperanza. ¡Gracias!